El dispositivo que quiere reemplazar al móvil Aprovechando el auge de la inteligencia artificial y tras mucho tiempo de ser realmente opacos Humane por fin ha presentado su iPin Se trata de un dispositivo que pretende que dejemos el móvil en casa o directamente que no tengamos teléfono ya que él se encargará de todo Un ejemplo clave es proyectando información clave en la palma de nuestra mano y haciendo de la ciencia ficción una realidad El iPin es un dispositivo totalmente inalámbrico que consta de dos partes Batería por un lado y procesador, interfaz táctil, cámara y proyector por otro Ambos están inmantados y la idea es que nos los pongamos en la solapa de una chaqueta o en la camiseta como si fuera un pin o un micrófono inalámbrico El iPin está ideado para que cada batería dure un día y se pueden cambiar en caliente Al dispositivo no tener pantalla es utilizable mediante la voz, los gestos de la mano y un control táctil en su superficie Con estos comandos podemos interactuar con el pequeño dispositivo para reproducir música pero también para realizar otras acciones y comunicarnos con su inteligencia artificial La inteligencia artificial es la clave del sistema llamado Cosmos que se ejecuta en el dispositivo gracias a un SOC de Qualcomm pero que también tiene conectividad constante gracias a TeamMobile así que de momento parece que en Europa se quedaron sin él y algo interesante es que la comunicación con la inteligencia artificial es muy fluida Podemos dar comandos para controlar las aplicaciones de iPin pero también para mandar mensajes recordatorios o que nos ponga al día Es algo como lo que podemos hacer con los asistentes hasta ahora pero de una forma más natural El dispositivo tiene un altavoz en la parte superior y no hará falta ir con auriculares Bluetooth todo el rato iPin tiene algo muy interesante y es que básicamente es una proyección monocromática en la palma de tu mano con unos controles básicos y cierta información como el tiempo lo que tienes cerca o el calendario El dispositivo cuenta con una cámara pero al no tener pantalla el dispositivo puede grabar videos y hacer fotos que se almacenan en la nube que cuando queramos acceder podremos hacerlo a través de una invitación privada que tendremos al comprar el iPin y lo haremos desde otro dispositivo mayormente con un celular ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que este dispositivo reemplace a los celulares móviles? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios